La publicación de desafíos y estrategias para un gobierno que defienda el ejercicio de derechos es el resultado del trabajo de investigadores e investigadoras de la Jauretche, de colegas referentes en diferentes temas de instituciones del territorio en el cual la universidad se encuentra y de también investigadores de otras universidades, de Argentina, de Brasil, de Ecuador y de España. El objetivo de esta publicación es aportar al debate y a la construcción de estrategias y propuestas para gobernar un Estado que defienda y que defina como prioritario el ejercicio de derechos. Un Estado fuerte, un Estado protagonista en el diseño de políticas sociales de calidad. Un Estado que lleve a cabo políticas educativas de inclusión. Un Estado que permita a la ciudadanía ejercer el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo. Un Estado que reconozca los aprendizajes y las transformaciones que en los últimos años hemos realizado respecto del rol de las mujeres en la transformación social. Un Estado que promueva la articulación y la participación con los distintos sectores de la sociedad y entre los diferentes niveles de gobierno. Un Estado que sea el símbolo y sinónimo de la mejora concreta en la calidad de vida de los sectores populares. Estrategias de gobierno para un Estado que promueva el ejercicio de derechos. Les invitamos a discutir y a disfrutar también cada uno de los artículos. Les invitamos a soñar y a trabajar por una sociedad más justa. Por un pueblo feliz. En este trabajo, Estado, democracia y neoliberalismo en América Latina, nuevas simbologías, nuevas identidades, que forma parte del programa de gobierno, políticas públicas y transformación social de la UNAJ, nos proponemos abordar una temática que tiene que ver con la evolución y el desarrollo de una concepción negativa sobre la capacidad del Estado, de los Estados en general en América Latina, para dar respuesta a las demandas y necesidades de la sociedad en su conjunto. Esta perspectiva ha ido construyendo de la mano del neoliberalismo un sentido común, un patrón cultural, un modo de concebir al Estado que plantea serias dificultades para que éste logre mejorar las condiciones sociales y económicas en América Latina. Esta construcción simbólica se ha originado primero en los espacios académicos, en las carreras de economía, en las carreras de administración pública. Los espacios académicos han saltado, digamos, a la esfera de los partidos políticos en general y aún de los partidos populares en países como el nuestro de América Latina. Y de esa lógica académica partidaria, hoy se ha extendido enormemente a través de los medios masivos de comunicación social que funcionan en la práctica como los grandes difusores, divulgadores de la lógica neoliberal en torno a un Estado considerado como incapaz. Por eso, invitamos a leer este texto que nos pone sobre la pista de aquellos puntos que pueden ser identificados como patrones simbólicos neoliberales para su transformación y modificación. ¿Para qué sirve el Estado? ¿Hay una suerte de destino manifiesto del Estado? O sea, naturalmente el Estado debería atender a la justicia social, a la igualdad, a la equidad, etc. O el Estado es también un actor, un aparato, una cosa metida en la disputa por el poder político económico en la sociedad. Nosotros pensamos más en esta línea, obviamente la discusión sería enorme si nos metiéramos con este tema, vamos a avanzar un poquito en esta línea a través de la discusión del concepto de capacidades estatales. Lo vamos a ligar a la discusión por el poder. ¿Por qué? Porque pensamos que hasta ahora esta discusión sobre el concepto de capacidades estatales ha venido muy sesgada en la línea de lo técnico. Capacidades muy ligadas a la gestión, a las capacidades de gestión y de producir resultados de gestión. Sin embargo, los resultados que el Estado produce son básicamente cambios sociales. Por lo tanto, requieren de decisiones políticas, de distintas visiones del interés general y eso nos lleva al plano no solo de lo técnico, sino claramente de lo político. Esa disputa por el interés general es una parte de la disputa por el poder económico y político en la sociedad. Entonces, vamos a discutir este concepto de capacidades estatales ligado al poder, a la disputa por el poder en la sociedad y a la vez, cómo esa disputa por el poder va construyendo, deconstruyendo distintas capacidades en el aparato organizacional. ¿Por qué lo hacemos? Porque pensamos que no hay sociedad de derechos en el capitalismo, sino pensamos en cómo se construyen, deconstruyen o reconstruyen capacidades estatales para hacerlas viables. En este mundo en que los ricos han conseguido aislar su acumulación del pago de impuestos y que nos han tirado a las clases medias y bajas, por así decirlo, los restos del Estado de Bienestar para que nos hagamos cargo, ellos ya no están dispuestos a financiarlo, nada nos parece más necesario. Los invito a hacerse del libro, leerlo y ayudarnos a seguir con este debate. Amigos, amigas, buenas tardes. Es un honor para nosotros, en el marco del programa de investigación en Gobierno, Políticas Públicas y Transformación Social del UNAJ, publicar este trabajo sobre federalismo que ha sido escrito en colaboración entre Álgel Baca, Maximiliano Rey, quien les habla, Horacio Cabo. El tema federal tiene múltiples aristas, y en esta ocasión vamos a trabajar sobre un fenómeno que está ocurriendo en casi todos los países federales del mundo, que tiene que ver con la construcción de algo que se llama federalismo cooperativo. Si históricamente el federalismo se había propuesto dividir las aguas entre los diferentes miembros del Pacto Federal en Argentina, la nación y las provincias, de manera de establecer la autonomía de cada una de ellas, en los últimos años, no solo en Argentina, sino en casi todos los países del mundo, el federalismo se caracteriza por llevar adelante una tendencia contraria, que es de qué manera se puede trabajar en conjunto, a nivel tanto de la gestión pública concreta como a nivel político, los diferentes miembros del Pacto Federal, esta vez nuevamente, en el caso argentino, la nación y las provincias. Esto lleva a toda una serie de cuestiones que tratamos de resolver o de describir en el trabajo que vamos a publicar, en términos de potencialidades y también en términos de riesgos. Va de suyo que la gestión de las provincias en el territorio las convierten en un actor político de primer orden. Esto se ve reflejado en que a nivel electoral la presencia de los gobernadores e intendentes es verdaderamente muy importante y solamente guarda parangón con lo que ocurría a fines del siglo XIX. A lo largo del siglo XX, estos actores como actores políticos habían estado muy devaluados. Y una de las razones por las que tienen esta potencia inusitada para lo que fue la historia del siglo XX tiene que ver con este lugar importante que están teniendo no solamente a nivel político sino también a nivel de la gestión pública. Bueno, los espero para que lo lean, para que lo discutamos y para que sigamos charlando sobre estos temas tan apasionantes. Muchas gracias. Los invito a leer el capítulo con el cual voy a contribuir a este libro que se llama Pasaron cosas. Rupturas y reconfiguraciones del discurso de Cambiemos en la disputa por la hegemonía. El trabajo apunta a repensar algunas cuestiones que han tendido a generar bastante debate en los últimos tiempos y es fundamentalmente la pregunta a cómo puede asentarse el gobierno de Cambiemos y cómo puede construir en torno a un proyecto de exclusión social cierta hegemonía o por lo menos cierto consenso en una porción importante de la sociedad. Y aquí el trabajo va a repasar básicamente dos grandes cuestiones. Primero, cómo accede al poder el gobierno, cómo ganan las elecciones en el 2015 y cómo se estructura un determinado discurso fundamentalmente asentado en la continuidad y en esta idea de que es posible vivir mejor y también en esta cuestión de la corrupción o la lucha contra la corrupción. Ahora, lo que es interesante y lo que propone el trabajo al entrarse es justamente en esta segunda etapa que es una vez que el gobierno llega al poder e inicia su gobierno en el 2015. Ahí es donde es interesante pensar justamente esta idea de la hegemonía, es decir, cómo se construye un consenso en torno a un proyecto de exclusión. Y aquí el trabajo va a profundizar fundamentalmente en una idea que es la de normalización, que tiene que ver con el restablecimiento de las jerarquías sociales, políticas y económicas. Así que el artículo propone una reflexión y adentrarnos en esta cuestión de la hegemonía en el marco del crecimiento de las derechas en América Latina en la actualidad. A la hora de estudiar y pensar el rol del Estado es fundamental detenernos en el análisis de los sistemas de gobierno. En América Latina en general y en Argentina en particular es fundamental estudiar el desempeño del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial y la relación que establecen entre los tres. En los últimos tiempos hemos visto cómo el Poder Legislativo y el Poder Judicial han intervenido sobre el accionar del Poder Ejecutivo. Estos procesos afectan no solamente la legalidad sino también la legitimidad de los procesos de representación política. A su vez, esto también puede afectar la organización política y la libertad de expresión, nociones básicas de nuestro sistema democrático. En este trabajo nos interesa focalizarnos en el Poder Legislativo Nacional y su relación con el Poder Ejecutivo. Desde la perspectiva, lo hemos hecho desde la perspectiva de personas clave a través de la opinión, del análisis de opinión, de más de 30 legisladores y legisladoras de diferentes fuerzas políticas. Y ellos han opinado especialmente para este trabajo en temas tales como la sanción y el debate de leyes, el aporte del debate en comisión de esos proyectos de ley, con respecto también a los diferentes posicionamientos políticos y a las leyes de mayor trascendencia, las leyes nacionales de mayor trascendencia, en el periodo que abarca el 2007 y el 2015. De la misma manera, nos parece muy importante poner de relieve y analizar la construcción política que se debe hacer desde el Poder Legislativo Nacional como un aporte al proceso de gobierno. Esto es El Estado en dos minutos. Bueno, en este trabajo, junto a la doctora Cristina Fioramonti Graciela Yanetacio, nos propusimos a realizar unos textos que tematicen sobre la justicia en la provincia de Buenos Aires para la propuesta de políticas públicas en el marco de la Universidad Jauretche. Y creemos que la justicia es algo sumamente importante en el Estado de Derecho y, por cierto, también en la provincia de Buenos Aires. Y para eso, por un lado, lo tenemos que reconocer como un poder político. Es una función del poder, pero hacia la política, tan es así que lo judicial tiene políticas judiciales y esto se ve claramente conforme a las distintas integraciones de los superiores tribunales de la provincia que van marcando un sesgo en su jurisprudencia. Pero también creemos que es muy importante analizar lo macro del funcionamiento judicial, sus estadísticas, sus números, la formación de los magistrados, el sistema de selección, cómo son los concursos, cómo también son su selección a través del Consejo de la Magistratura y también cómo son los sistemas de remoción a través de los juicios políticos. Estas son temáticas absolutamente interesantes, no solamente para los que transitamos el camino a la abogacía, sino para todos los ciudadanos bonaerenses. Por cierto, también, otro tema al cual le vamos a dedicar un espacio es los sistemas de calidad, la gestión judicial. Se habla muy poco de los resultados de eficacia y eficiencia judicial y esto es un tema que creemos que hay que llevar al derecho y también internalizarlo en el ámbito del Poder Judicial bonaerense. Analizar también cómo funcionan los temas de informatización y algunas propuestas de sistemas ISO o de bases de datos que en sí mismas son datos objetivos, pero que no apuntan ni a los contenidos ni a los resultados. Finalmente, también queremos llevar una propuesta de mejora de gestión que tiene que ver con la protocolización de los procesos judiciales de manera tal de darle más certidumbre a las partes, a los propios magistrados y a los peritos de manera tal que las sentencias sean el corolario de un íter procedimental previo, sean más rápidas en concretar, más precisas y además también puedan registrar a través de sus formatos preestablecidos un sistema más cierto, más previsible de apelación. De esta manera creemos que es nuestro aporte desde el UNAJ al tema de la justicia bonaerense. Los Estados son hijos de la historia, son hijos de los conflictos, las disputas, los sueños y las expectativas de sus pueblos. El Estado de la Provincia de Buenos Aires y su administración no escapa a esta definición. La gestión pública bonaerense se fue construyendo a lo largo del siglo XIX y muy especialmente a lo largo del siglo XX con dos modelos en disputa. Un modelo incluyente, cada vez que los pueblos asumieron la conducción del Estado, y un modelo excluyente que llenó de reglamentaciones y problemas para que la ciudadanía pudiera acceder y entrar en diálogo con su Estado. Por eso hicimos un estudio acerca de aquello que debemos cambiar en el Estado bonaerense, las reglamentaciones que le traen problemas, que le traen una burocracia innecesaria. Pero también estudiamos un fenómeno nuevo en la Provincia de Buenos Aires que es el modelo de Estado que se instaura a partir de diciembre de 2015, donde tenemos la hipótesis de que el mercado avanza sobre las estructuras estatales en una suerte de privatización de lo público. Así que a los problemas históricos del Estado bonaerense, aquellos desafíos que siempre tratamos de resolver, le tenemos que agregar los desafíos que nos esperan cuando un gobierno de corte popular pueda nuevamente conducir los destinos de la provincia. ¿Qué tipo de administración pública necesitamos para un Estado nacional popular? ¿Cómo es el vínculo? ¿Qué vínculo es necesario? ¿Qué tipo de características necesitamos para que la gestión pública, para que el apartado administrativo del Estado sea coherente con un Estado que gobierne para el pueblo? Básicamente esa es la pregunta, el interrogante que nos planteamos con Horacio Cao, con Arturo Laguado y quien les habla, Maximiliano Rey, en el capítulo sobre gestión pública. Ahí lo que hacemos es avanzamos en algunas propuestas, en algunos desafíos, en las propuestas en relación a cuáles son los valores y los principios que debería tener este modelo de gestión pública, cuáles son los vínculos entre los políticos, los jurócratas, los ciudadanos y también qué tipo de estructura organizacional son más acordes a un gobierno nacional y popular. Obviamente que estas propuestas no están exentas de tensiones, tensiones por ejemplo en lo que tiene que ver con la relación entre liderazgo y participación, entre planificación y contexto variable, tensiones entre liderazgo política y técnica, va a decir, un conjunto de desafíos que obviamente va a enfrentar una nueva gestión nacional y popular. Todas estas cuestiones están enmarcadas en nuestra concepción de la gestión pública, que obviamente no está desvinculada, no gira en vacío, sino que está claramente vinculada al tipo de Estado. Por eso en la primera parte del capítulo hacemos un recorrido muy rápido entre estructura social, contexto social, tipo de Estado y tipo de gestión pública. En definitiva, digamos, es un capítulo que intenta, en función de un marco conceptual, que es lo que venía diciendo recién, intenta generar algunas propuestas, alguna forma intenta disparar, alguna forma de pensar esta noción de gestión pública que debe ser acorde a un tipo de Estado. Y los invitamos muy fuertemente a leerlo en esta gran iniciativa de los compañeros y compañeras de la UNAJ, que es este espléndido libro Gobernar para el Ejercicio de Derechos. El artículo trata sobre la ciudadanía y repensarla en un marco actual donde se requiere la participación más allá de los procesos electorales. Pensar la participación para nosotros implica reflexionar acerca de la relación entre el Estado y la sociedad, sobre todo en el marco municipal, que es la cara del Estado más cercana a la ciudadanía. Uno de los temas fundamentales que trabajamos en el artículo es acerca de las metodologías y de las técnicas que se requieren para promover la participación como un derecho. En este sentido, tratamos dos temas fundamentales para promover verdaderos espacios de participación. Uno de ellos es pensar la inclusión de distintos sectores de la sociedad. Cuando decimos distintos sectores, nos estamos refiriendo tanto al territorio, es decir, incluir distintos barrios, como a distintos sectores de la sociedad. Por otra parte, también consideramos que es importante que los procesos de participación tengan en cuenta el tratamiento de los temas centrales que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía y no a temas que son superfluos. Por esto, rescatamos dos experiencias en las que hemos participado, como son el presupuesto participativo y la democracia deliberativa. Por último, también consideramos una reflexión acerca de repensar la autonomía municipal en el contexto de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Diego Santana y junto a María Laura Pagani construimos y debatimos este artículo en donde planteamos como premisa central la importancia que tiene la vinculación entre la ciudadanía y el Estado a partir de herramientas que nos permitan democratizar la decisión de las políticas públicas y la contradicción que tiene este desarrollo con las instituciones creadas a mediados del siglo XIX y que ya a esta altura del siglo XXI deberían modificarse y deberían buscar un mecanismo de democracia más directa que nos permitan a los ciudadanos ser parte de la decisión de las políticas públicas. El artículo que escribimos con Natalia Aquilino trata sobre un tema que consideramos relevante y actual. ¿Cómo evaluamos las políticas públicas? Si entendemos que las políticas públicas son el resultado de un proceso de negociaciones, de conflictos, de intereses son el resultado de un posicionamiento ideológico respecto del desarrollo social entonces evaluar es valorar. ¿Podemos valorar las políticas públicas sin darle participación a las personas que son sujetos a esas políticas? Más allá de las instituciones previstas para el control de las acciones del Estado ¿Qué otras instituciones tenemos y necesitamos promover para poder llevar a cabo una evaluación política de las políticas? ¿Es posible que la evaluación efectivamente sea un puente entre las decisiones estratégicas de gobierno y las acciones más propias de la administración? ¿Es posible que la evaluación sea un aporte a la calidad de la implementación de las políticas públicas? ¿Podemos pensar que la evaluación sea también una estrategia para fortalecer los mecanismos de representación? Estas y otras preguntas nos hacemos en el artículo Los invitamos a leerlo y a discutir con él El Estado en dos minutos Nuestro artículo se llama Propuesta educativa para un país inclusivo y con justicia social Tensiones y desafíos Y eso elegimos Elegimos hablar de modelo de país Porque cuando uno habla de modelo trata con esa categoría de pensar escenarios posibles Y cuando habla de modelo de país habla necesariamente de modelo educativo y lo que pone en discusión es el lugar del Estado Eso nos propusimos en la escritura de este artículo que se suma a otros donde ponen el Estado como eje central Ahora, nos dimos la oportunidad de discutir algunas tensiones que tienen que ver con el derecho social a la educación la inclusión, la evaluación a qué denominamos educación de calidad cómo construimos una propuesta educativa con políticas universales Ese es el recorrido que hicimos desde un lugar que no es cualquier lugar que es el de la educación no solamente porque hacemos un análisis crítico de lo que acontece sino porque entendemos que con este artículo también ponemos a la educación como esperanza La educación como esperanza es un horizonte que nos mueve a seguir construyendo desde nuestros sueños desde nuestras ilusiones desde nuestros ideales Nosotros entendemos que la educación es un campo de controversias y que por lo tanto no es neutral que no se restringe entonces a cuestiones de índole técnica como muchas veces nos quieren hacer creer cuando nos imponen debates sobre la calidad educativa de forma ahistórica y descontextualizada En este artículo nosotras queremos debatir grandes tensiones tensiones de grandes conceptos paraguas porque entendemos que es indispensable generar esa discusión El artículo finalmente es una invitación a tener una conversación una conversación para nosotras necesaria para poder construir una sociedad más justa En perspectiva de futuro consideramos como núcleo fundacional del individuo y por ende del ciudadano dos aspectos fundamentales uno es la educación y el otro es la familia En este esquema la propuesta que planteamos de trabajo y que invitamos a leer está vinculada al desarrollo de los itinerarios formativos de la educación secundaria que los tomamos como nexo de construcción entre lo que es el trayecto secundario y el terciario universitario El objetivo es que investigar si realmente y creemos que sí estos itinerarios aportan a la construcción de ciudadanía para en definitiva la construcción de una respuesta colectiva a las necesidades de nuestra gente En el capítulo que escribimos con Daniel sobre los itinerarios formativos que se utilicen como herramienta en la construcción de ciudadanía de las y los adolescentes del conurbano quisimos dejar plasmada una puerta abierta a nuevas investigaciones a nuevas charlas a debates donde se plantee la herramienta educativa como una política pública fuerte que sabemos que el Estado es quien garantice o quien reprima o imprima dentro de la política lo que quiere decir y lo que quiere que los alumnos aprendan Es un capítulo basado en una hipótesis que va planteándose durante la escritura y los invitamos realmente a que se acerquen que lo lean que nos interpelen con lo que escribimos que nos debatan y que opinen porque de eso se trata de que todos podamos construir en colectivo lo que realmente la ciudadanía piensa y repiensa la educación pública En el marco de los programas de políticas públicas y lo que estamos haciendo a través de la coordinación de la doctora Paula Amaya en nuestra querida Universidad Arturo Jauretche con Beatriz Domingo Arena estamos trabajando el tema de los residuos sólidos urbanos en la provincia de Buenos Aires Es un tema sumamente importante para los bonaerenses porque en realidad los residuos sólidos urbanos son aspectos que se generan diariamente y no obstante la resolución final la separación en origen y el recuperado de esos residuos no está absolutamente saldado en nuestra sociedad Pero lo más importante por un lado es trabajar lo macro de este tema es decir cuál es el volumen global qué diferencia tienen los distintos niveles socioeconómicos con la generación de los residuos sólidos y qué destino tienen estos en el marco de la sociedad bonaerense particularmente con nuestra situación con la ciudad autónoma de Buenos Aires que es la mayor generadora de residuos urbanos en el país por ser el distrito más rico y sin embargo los vierte a través de centros de transferencia en territorio bonaerense la temática la temática del SEAMSE la temática del destino las posibilidades energéticas que tienen que ver los residuos y los aspectos sociales y de salud involucrados van a ser parte de nuestra tarea y de nuestro trabajo Hola ¿te has preguntado por qué las mujeres no podíamos votar antes del siglo XX? Eso significa que no éramos consideradas ciudadanas ¿te has preguntado también por qué recién en el siglo XX pudimos acceder a la educación? ¿pudimos acceder a la universidad? Eso significa que antes no éramos consideradas iguales a los hombres pero también que no se nos garantizaban nuestros derechos por eso todas las luchas del siglo XX de los movimientos feministas de mujeres alrededor del mundo han planteado al Estado la garantía de nuestros derechos la garantía por decidir sobre nuestros cuerpos eso implica que el Estado debe pensar en políticas públicas que realmente garanticen nuestros derechos políticas públicas que pongan énfasis en el género porque eso implica realmente un paso para transformarlas en la sociedad el artículo actores emergentes en la gestión de instituciones públicas de salud aborda las experiencias de participación de representantes gremiales en la gestión de hospitales provinciales en el periodo 2010-2018 la ley 14.226 del 2010 habilitó la constitución de comités mixtos en lo que los representantes de autoridades hospitalarias referentes de servicios y delegados gremiales analizan problemas y formulan propuestas de gestión en este artículo intentaremos responder algunas preguntas ¿es posible la construcción de consensos entre equipos de dirección y delegados gremiales en temas que afectan la salud de los y las trabajadoras? ¿en qué medida se efectiviza un diálogo horizontal entre actores insertos en estructuras fuertemente piramidales marcadas por la hegemonía del discurso médico? ¿la heterogeneidad de miradas de los actores que integran estos comités enriquece o dificulta el análisis de los problemas y la toma de decisiones? ¿la fragmentación que marca el funcionamiento entre áreas que prestan servicio a la comunidad y áreas de apoyo en hospitales puede morigerarse en estos espacios multisectoriales y multidisciplinarios? ¿la puesta en debate de las condiciones de trabajo limitan la capacidad decisoria de los directores de hospitales? Y finalmente ¿cuáles son los cambios que la participación en los comités mixtos provoca en el rol de los delegados gremiales? El análisis de esta experiencia de participación es imprescindible para pensar una gestión hospitalaria participativa y la defensa de la salud del personal sanitario. Nadie duda la importancia que tiene la comunicación social en las políticas de gobierno en general y en las políticas sanitarias en particular. Hoy por hoy es muy común encontrar que en todos los ámbitos donde se desarrollan estas políticas sanitarias se identifique en primer lugar como un grave problema el de la comunicación o de la falta de comunicación. Desde el campo de los comunicadores sociales hace tiempo que venimos reflexionando sobre la temática de la comunicación en el campo de las políticas sanitarias y en esta publicación vamos a intentar hacer una revisión bibliográfica de cómo se viene concibiendo la comunicación tratando de crear conceptos y perspectivas que nos permitan darle una vuelta más de tuerca al tema y no verlo simplemente como una actividad de difusión y de exclusivamente transmisión de información este y otros temas más vamos a desarrollar en la publicación y son preguntas que nos iremos haciendo en esta publicación estrategias de gobierno El contexto global de hoy impone desafíos a la definición de políticas públicas en el ámbito de la producción la ciencia y la tecnología por un lado la disminución del comercio internacional impulsa a los países centrales a generar políticas de defensa del empleo y la producción a su vez el avance de las TIC como ser el Big Data los sistemas inteligentes el Internet de las Cosas está generando nuevos productos y servicios pero a su vez afectando el empleo y las capacidades tecnológicas profundizando las asimetrías existentes entre países por ello resulta fundamental pensar políticas públicas de mediano y largo plazo que contemplen esta realidad y se focalicen en la generación de empleo y trabajo de calidad y en el desarrollo de tecnología soberana en sectores estratégicos Cepal definió en 2015 que la agenda del desarrollo sufriría una enorme transformación y que para eso habría que aplicar una gran cantidad de recursos el desafío en los estados nacionales era definir su propia agenda Argentina tuvo un retroceso importante en estos años por eso es importante que definamos políticas con ejes y acciones específicos con instrumentos que podamos modificarlos y medirlos en función del nuevo entramado y el nuevo contexto internacional las pymes el sistema científico tecnológico serán claves para definir ese nuevo esquema de desarrollo productivo a modo de acciones concretas de políticas productivas es necesario trabajar en el agregado de valor en origen de nuestros productos primarios es necesario a través de políticas diferenciales jerarquizar algunos agentes productivos nuestras pymes industriales las pymes de servicio los pequeños y medianos productores agropecuarios es necesario ampliar el espacio económico del cooperativismo de la asociatividad y de la economía social debemos trabajar en la sustentabilidad ambiental de nuestros sistemas productivos y es necesario también crear una oleada muy grande de miles de nuevas empresas y consolidar de pymes de base tecnológica la ciudad juega hoy un papel importantísimo en cualquier política pública porque lo que hace es concentrar al mismo tiempo mucha gente muchos problemas capacidad de innovación la ciudad es conflicto y del conflicto sale innovación en el ámbito cultural estamos acostumbrados a ver la cultura como un elemento básicamente periférico alrededor de las grandes políticas públicas sanidad y educación han concentrado los grandes esfuerzos redistribuidores pero en un momento de cambio de época como el que vivimos la cultura se está convirtiendo en un elemento central porque probablemente la educación no es suficiente si hablamos estrictamente de competencias educativas se está hablando en el ámbito laboral de que el futuro del trabajo del empleo de muchas personas pasará por la creatividad por la innovación por la flexibilidad por la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos por su capacidad de emprendeduría y eso tiene que ver cada vez más con las mochilas culturales de las personas no solamente con sus digamos capacidades educativas con sus competencias educativas en sentido estricto por eso si relacionamos ciudad y cultura entenderemos que es un elemento clave discutir sobre desigualdades en la ciudad desigualdades en el acceso a la cultura y desigualdades también en todo aquello que acompaña los procesos educativos no en sentido estrictamente de la enseñanza sino en sentido educativo en un sentido amplio por eso en el artículo que estamos comentando y que os invitamos a leer relacionamos muy estrechamente a temas urbanos con temas culturales en un marco general de análisis de políticas públicas espero que os guste el capítulo que aquí les presentamos es un trabajo que se pregunta de forma general por la importancia de los factores territoriales en las dinámicas de desigualdad social en la ciudad y concretamente tratamos tres interrogantes el primer interrogante hace referencia a la importancia de la segregación urbana en las dinámicas de desigualdad social en las ciudades por segregación urbana entendemos la tendencia de distintos grupos sociales a separarse en el espacio urbano en función básicamente de su nivel de renta cuán importante es esa segregación urbana desde el punto de vista de la desigualdad social es la segregación urbana un mero reflejo de la desigualdad o es un factor reproductor de la desigualdad social esa es la primera cuestión la segunda cuestión hace referencia al peso de las políticas de transformación de barrios como elemento de transformación social y de cohesión social en las ciudades son esas políticas una estrategia importante relevante de transformación social o son políticas condenadas a tratar sólo con los síntomas y no con las causas de los problemas de la desigualdad la tercera pregunta que planteamos hace referencia a la importancia de la participación social la participación comunitaria la innovación social en el marco de las estrategias de transformación de barrios el capítulo de forma general pone el acento en la importancia de los factores territoriales en las dinámicas de desigualdad social y en las políticas de respuesta tratando de establecer un diálogo fructífero entre las experiencias de Europa en las que ponemos el foco y las experiencias latinoamericanas espero que les resulte de interés y les invitamos a la lectura de este trabajo muchas gracias el artículo que escribimos conjuntamente con la concejal Tobío y la doctora Romano se enmarca en el análisis de las nuevas competencias que adquirieron los municipios en los últimos tiempos estas nuevas competencias fueron producto por una parte de un proceso de descentralización que se llevó a cabo desde los gobiernos nacional y provincial hacia los gobiernos locales muchas veces sin los recursos suficientes y sin un cambio en el estatus jurídico de los municipios pero también se han gestado a partir de políticas públicas innovadoras de los propios municipios para analizar estos casos hemos tomado el ejemplo del partido de Florencio Varela en el cual hemos investigado en dos áreas principalmente salud y relaciones con la comunidad a través de la creación de las unidades de gestión local para dar respuesta a algunos interrogantes que tienen que ver justamente con cuáles han sido las nuevas competencias de los gobiernos locales cómo han absorbido dentro de su administración estos nuevos roles y cuál ha sido el impacto que han tenido en la comunidad en este trabajo de investigación basado en mi experiencia al frente de los recursos humanos de Florencio Varela se plasma la evolución de los recursos humanos desde el retorno de la democracia estableciendo tres periodos definidos la década del 80 del 90 y del 2000 al 2015 en cada periodo se detalla la incidencia que tiene el gobierno nacional y provincial en los recursos humanos y las estructuras municipales y se pone especial énfasis en la creciente importancia que le dio el gobierno local a la formación y capacitación de los recursos humanos elegimos Varela porque es el municipio que conocemos y en el que hemos desarrollado toda nuestra actividad laboral a lo largo de unos cuantos años pero además porque es un municipio que comparte características con otros del conurbano bonaerense que son aquellas que condicionan la proyección la ejecución y la evaluación de políticas públicas esto es el estado en dos minutos este capítulo aborda uno de los problemas muy importantes que tenemos acá en Brasil es nuestro federalismo como todos lo saben Brasil tiene 5.571 municipios pero tenemos muchísimos problemas de desigualdad regional entre nuestros gobiernos locales así como también tenemos un problema muy serio de financiación de políticas públicas una vez que la mayoría de las localidades de Brasil además de tener autonomía constitucional garantizada como un ente federativo no necesariamente tiene todas las capacidades fiscales institucionales y mismo políticas de conducir adelante este reto de mantener la autonomía municipal así que un problema que estamos en este artículo analizando hace parte de un grupo de ciudades llamada del G100 que son las 100 ciudades de Brasil que son pobladas tienen niveles de tasas de pobreza problemas de salud y capacidad de recaudación de ingresos propios muy por debajo del promedio de los mismos municipios con población similar en otras localidades de Brasil así que son localidades con población muy alta pero con capacidad de generar políticas públicas por cuenta de sus deficiencias de recaudación de ingresos muy alta entonces nosotros intentamos en este artículo hacer una análisis y tener en cuenta un problema esencial de federaciones grandes y complejas como son como es el caso de Brasil y ese es un desafío muy importante del artículo y quizás una pregunta esencial como de hecho llevar adelante un proceso de coordinación federativa que tenga en cuenta la desigualdad entre los territorios en este caso los municipios pero al mismo tiempo sabiendo que es fundamental y necesario que tales localidades tengan condiciones de de hecho implementar políticas públicas de calidad para su población así que no necesariamente los procesos de descentralización como fueron llevados a cabo en países federales como Argentina Brasil y México es por definición totalmente positivo hay que pensar otras maneras de coordinar la implementación de políticas públicas y así lo hacemos en este artículo analizando las ciudades del GESEN una buena lectura a todos y un saludo estar con ustedes nosotros trabajamos junto con Lía Fondao que hoy no nos pudo acompañar el tema del empleo público municipal y nuestro trabajo se centró en la nueva ley de empleo público municipal de la provincia de Buenos Aires la 14.656 una ley que ha causado mucha controversia que ha dado mucho trabajo pero que aparentemente facilita mejora la condición de las autonomías municipales en la provincia de Buenos Aires el trabajo lo hemos dividido en tres partes bien concretas una primera parte donde abordamos la naturaleza jurídica hacemos una aproximación hacia la naturaleza jurídica del empleo público usando muchísimo los textos de Noemí Rial que ha sido viceministra de de trabajo en la gestión anterior y analizando la naturaleza del empleo público y mirando cómo los organismos internacionales han abordado el tema del empleo público que recién encontramos normas convenios y recomendaciones bien entrado en el siglo XX en el siglo a principios del siglo en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley sancionada la 13.556 que es la ley de convenciones colectivas en la provincia de Buenos Aires para la administración central y finalmente una segunda parte realizamos estas leyes y una tercera parte analizamos específicamente los avances las mejoras las fortalezas y tal vez las debilidades que ha tenido la ley y que tiene la ley 14.656 para los municipios de nuestra provincia de Buenos Aires con el doctor Homero Biviloni estamos llevando a cabo dentro del programa de políticas públicas que está llevando al frente la licenciada Paula Maya en la Universidad Arturo Jauretche una problemática a nivel ambiental una temática fundamental como es el abordaje de los residuos sólidos urbanos en la provincia de Buenos Aires y haciendo eje en las cuestiones planteadas por el doctor Biviloni es que estamos planteando una de las políticas públicas llevada a cabo en uno de los municipios del conurbano bonaerense puntualmente en el municipio de Florencio Varela experiencia a replicar en las distintas municipalidades de nuestra provincia de Buenos Aires esta política pública con fuerte intervención estatal con acuerdo social de carácter integrador con ordenamiento territorial con fuertes medidas de carácter preventivo pero también fuertes medidas de carácter educativo a través de la educación formal y de la educación informal también con un fuerte componente desde el punto de vista de control y de la fiscalización este programa de políticas públicas de carácter integral y con acuerdo social mi barrio limpio es una experiencia que también permite un abordaje a través de distintos sectores vulnerables como es el caso de los recuperadores informales y dentro de los recuperadores informales llegar a un acuerdo social o un trabajo articulado que permita un plan de gestión de carácter integral un carácter también inclusivo de un fuerte componente de una política pública absolutamente transversal y absolutamente interdisciplinaria mi barrio limpio una experiencia de una política puesta en marcha de una experiencia territorial de recupero de espacio público de erradicación de micro basurares pero también de sostenimiento que lo que busca y que lo pretende es un exo es un exo con la comunidad toda un exo que se da a través de la incorporación de política pública pero también un exo que se da a través del compromiso y de la participación de todos los actores la universidad pública contribuye de distintas maneras a el proceso de formulación e implementación de la política pública nos interesa en este artículo poder debatir o poder compartir algunas cuestiones que tienen que ver con reflexionar acerca de los tiempos de la universidad en el aporte que hace al proceso de producción de políticas públicas entendemos que los procesos de gestión que lleva adelante el ejecutivo nacional provincial o municipal muchas veces no tienen la posibilidad de estar durante tanto tiempo reflexionando acerca de cuáles son los diagnósticos cuáles son los problemas sobre los cuales trabajan y necesitamos universitarios que estén a la altura de las circunstancias y que puedan hacer aportes concretos a pensar la política pública en tiempo real lo que queremos compartir con ustedes en este artículo es la experiencia de la escuela de oficios y el proceso de rediseño y de ajuste que tuvimos que hacer en este año a partir de la modificación del programa Argentina Trabaja en lo que es ahora el programa Hacemos Futuro El artículo que escribimos con Gastón López tiene el desafío de pensar la vinculación de la universidad con el territorio la experiencia de la universidad en los barrios nos permitió a nosotros tener un ejemplo de la forma en la que la universidad se puede poner al servicio de su comunidad poniendo a disposición los saberes el conocimiento y las prácticas nuevas que desde la universidad Jauretche queremos proponer como una experiencia positiva una experiencia de diálogo entre la universidad y la comunidad el viejo concepto de extensión desde nuestra universidad se redefine en clave de vinculación comunitaria en ese sentido no pensamos a la universidad en ningún otro lugar que no sea como parte del pueblo y entonces es esa la experiencia que queremos contar la universidad de los barrios es un programa que fue creado con el propósito de acercar la universidad a la comunidad en el 2015 con los trabajadores no docentes a Tunaj junto al personal del hospital Néstor Kirchner y la municipalidad de Florencio Varela la Secretaría de Salud bajamos al barrio San Francisco a hacer un rastrillaje para ver en qué estado estaba el barrio y bueno colaboramos arduamente para llevar adelante distintas tareas una de ellas y la destacada fue la refacción y puesta en escena de distintas actividades ya sea recreativas con lo que respecta particularmente los trabajadores no docentes hicieron una limpieza general de una plaza que estaba justamente en ese barrio pudimos poner y refaccionar muchas maquinarias que estaban en desuso por falta de presupuestos toda la comunidad estuvo acompañándonos entregamos mucho material de la universidad muchas personas de ese barrio son muy humildes no conocían más allá de que ese barrio está acá 10 minutos que la universidad funcionaba aquí en los laboratorios YPF que teníamos tanta cantidad de carreras y bueno nos han recibido carismáticamente nos han tratado muy bien muy cómodos desde los compañeros que estaban en la sociedad de fomento de ese barrio y bueno como experiencia es formidable uno que trabaja en el territorio y ver la cara de los compañeros al terminar el trabajo significa que el trabajo estuvo bien hecho fue un apoyo muy grande que hemos recibido también desde la Municipalidad de Florencio Varela para poder llevar adelante estas actividades y bueno eso es un poquito lo que veníamos haciendo y ojalá que a futuro se pueda continuar conmigo conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.